a la máxima fiesta de los oaxaqueños, esta exhibición cultural que no tiene parangón en el mundo, y para ello, aprecio que nos tome la comunicación Saimi Pineda Velasco, secretaria de turismo. Saimi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estaré buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de este portal informativo. Aprecio que me tomes la comunicación, Saimi, cuéntanos de qué va esta preventa y cómo se organiza para evitar lo que siempre es el coco de todos los espectáculos, la reventa. Sí, la verdad que es un poquito complicado poder saber quiénes de los que están formados desde ya dos días, pues son personas que tal vez vienen a comprar los boletos y revenderlos. Hoy vamos a sacar una difusión y promover la no reventa, incluso estamos coordinando esfuerzos con la boletera para detectar aquellos boletos que pudieran poner en algunas plataformas digitales o en redes sociales para que esos boletos que estén revendiendo y no estén dando el precio correcto serán dados de baja. Es la única manera porque no puedo yo solicitarle a la ciudadanía que viene a comprar un boleto, pues de dónde es, por qué viene a comprar este... Bueno, de hecho, nada más están comprando dos boletos por persona, pero me han estado comunicando que este... pues que se tiene el tema... este... pues la gente no está participando, me refiero a los visitantes, los turistas, ellos están comprando a través de los portales, que se ya ya se terminó el 15% del boletaje vía digital, este... con cualquier banco, entonces ahorita vimos ya una fila muy grande de gente que está viniendo a comprar estos boletos, de hecho, el corte de los boletos hasta el día de hoy, son 600 boletos en físico y en línea se acabó en 20 minutos, de hecho, fue récord, en 20 minutos acabó el día de hoy la venta en física, y ahorita solamente nos quedan 600 boletos para la venta. La mecánica del día de hoy es que se dieron fichas, 500 fichas, y solamente podían comprar dos boletos por persona. Decirte que en la preventa, este... el costo de los accesos en preventa más cargos por servicio es de 1,366 pesos para el palco A y 1,079 pesos para el palco B. De tal manera que el compromiso es que si alguien se pasa de listo, porque como bien dices, es imposible saber la intención de cada persona y qué lo motiva a comprar estos boletos, pero si se descubre que están en el mercado, al menos en varios portales, pues se tendrán que cancelar estos boletos que se venden. Tienen que cancelar, por eso yo le solicito a la ciudadanía, a toda la gente, que por favor no caigamos en esto, porque somos generadores de lo que pasa año con año, y entonces no podemos caer en esta contradicción de acusar o quejarse a veces en redes sociales que hay reventas y a veces algunos de ellos los terminan comprando. Lo que queremos es que el acceso a la parte cultural se dé tal cual lo dice la ley de ingresos, entonces es importante que se respeten los costos que da la misma ley y es una recomendación, por favor, a que no compren estos boletos en reventa y estaremos monitoreando para que se den de baja estos boletos, que tengan un precio que no es el que dice el boleto. Coincido contigo, si hay demanda, pues también habrá oferta. Preguntarte, Saimi, cómo avanza la organización de esta festividad, cuéntanos. Bueno, decirte que estamos avanzando en esta edición número noventa y dos de la máxima fiesta de Oaxaca, un evento que ha traspasado fronteras y que en esta ocasión se ve representado en la imagen oficial denominada Calenda de la Hermandad, del autor mixteco Óscar Aparicio Mendoza. También decirte que nuevamente nuestro majestuoso auditorio Guelaguetza, del cual aprovecho para mencionar que está próximo a cumplir su cincuenta aniversario y será la sede de este encuentro cultural. Decirte también que los días lunes veintidós y veintinueve de julio en dos presentaciones por día a las diez y a las cinco de la tarde se darán cita a las delegaciones representativas de nuestras dieciséis culturas y el pueblo afromexicano. El año pasado tuvimos setenta y seis delegaciones que se registraron, hoy tenemos registradas cien delegaciones, agradecemos mucho nuestros consejos interculturales que han estado trabajando en las ocho regiones para poder evaluar a estas delegaciones y que puedan subir a este auditorio a mostrar la grandeza cultural, dancística, de nuestra música e indumentaria, así como la costumbre y las tradiciones de cada uno de nuestros municipios. Decirte que también estamos trabajando en varias ferias importantes que vamos a coordinar, entre ellas la expoventa de Alebrijes Guelaguetza en San Martín Tilcajete del quince al treinta y uno de julio, la expoferia artesanal de Alebrijes en San Antonio Arrasola del quince al treinta y uno de julio, la feria de la cantera en Magdalena Paz Coetla del veintidós al treinta de julio, y también por supuesto la feria del Tejati del Tamal el veinticuatro y veinticinco de julio en el centro de convenciones, el festival de los moles el veinticinco y el veintiséis de julio en el centro gastronómico, estos festivales y ferias son un ejemplo de la gran variedad de actividades que hemos preparado y que estaremos comunicando con mayor detalle en cada una de las plataformas, así como esta promoción que estaremos realizando, tarea de las guelaguetas alternas en los municipios penorbados de nuestra ciudad capital. Estamos a sesenta y ocho días del primer lunes del cerro, pero julio está a la vuelta de la esquina, nuestras comunidades están preparando para dar lo mejor de sí a través de la delegación que representarán y decirte que como anfitriones de este encuentro tenemos clara la prioridad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y visitantes a través de un operativo permanente de las corporaciones de seguridad y rescate, aunado a ello seguimos trabajando de manera institucional con para que los eventos alternos presenten el nivel y la calidad que demanda esta festividad y comunicarte que cada semana estaremos teniendo reuniones de seguridad para que cualquier incidencia que detectemos la estemos revisando y que ahí están involucrados los tres órdenes de gobierno. Es importante mencionarte que vamos a arrancar este operativo vacacional el día veintiocho de junio se arranca el operativo vacacional para poder darle pues esta seguridad y atención a la ciudadanía no solamente en valles centrales sino en la región de la costa en todas las regiones donde tenemos vocación donde tenemos estos municipios con vocación turística pero también es importante mencionar que el primero de julio vamos a arrancar todo lo que lo relacionado a nuestra guela gueta con la inauguración de el sendero a nuestras ocho regiones a las diez de la mañana donde el objetivo de este sendero a las ocho regiones son estas estatuas monumentales donde vienen representadas otras mujeres de las ocho regiones y que esto da otra otro producto turístico para que la gente pueda recorrer estas calles que hoy son peatonales pero también se suma un proyecto que se llama nubes de colores donde está estarán representados a través de estas nubes de colores que es la decoración con círculos y genial en las calles de prioridad peatonal van a estar diez calles de prioridad peatonal que adoptarán los elementos de cada una de las regiones del estado de oaxaca y bueno lo que se quiere es que la gente pueda tomarse fotos en todas las avenidas principales este proyecto tendrá catorce calles con decoración lineal y diez calles con decoración en de círculos de plástico a lo que nos plástico biodegradable obviamente a lo que nos caracteriza y un tercer proyecto que se suma como nueva novedad en esta edición número noventa y dos de la guela getza es que tendremos la campaña entre oaxaca entre las nubes donde un avión de la empresa volaris tendrá la imagen de la campaña durante seis meses con un con fuselaje con los vines con las mesitas interiores tendrá una comunicación enfocada en la celebración de la guela getza a través del fuselaje en plataformas digitales y redes sociales tendremos este plan de medios de promoción y también vamos a crear contenido a través de audiovisuales atractivos que muestren la colaboración que tenemos con volaris asimismo estarán en plataformas digitales como volaris tv accesible para todos los usuarios en cualquier dispositivo móvil también estarán en pantallas en los mostradores del aeropuerto para mostrar el contenido promocional y los anuncios de de esta campaña así que un de la marca volaris tendrá nuestra marca turística y estará entre las nubes y estará en los principales destinos de conectividad con oaxaca pues también que puedan también en vuelos internacionales también estará excelente y nutrido excelente y nutrido el programa que tendrán y con muchas innovaciones a mi quedamos pendientes de darle seguimiento a este tema porque esta es la fiesta más grande en méxico y es el corazón cultural oaxaca de nuestro país muchas gracias hasta luego hasta luego es ahí mi pineda velasco secretaria de turismo